Música Antes de que el viergue lleno de sed, se ve por el matrimonio Y fue creciendo y se puso a tirar, en la jornada olvido Pasando a toda la ciudad, el lugar que se alivianando Y fue creciendo y se puso a tirar, en la jornada olvido Y fue no nos ilegales, hoy nomás, ven y dicen Pasando a todas las giranderas, se hundieron los bachos Así empezó aquella persecución, le piso a la Jairander del terror Pasando a todas las circunstancias, son una circunstancias Y el desarrollo quedó con toda la ciudad, salió Y así la librona, al espasón, salí a la mitad Con mi barrio, me está gritando por la roja En el cual camajo, en la mochila me leí en mi final Caí en los delantera y me empecé a prestar